Durante este 5 y 6 de abril, el mundo está viviendo uno de los espectáculos astronómicos más esperados, la luna rosa. Se trata de la luna llena del mes de abril que precisamente en este mes tiene algo especial. Esto sucede cuando la Tierra se sitúa en línea recta entre el Sol y el satélite, provocando que el disco lunar se ilumine de forma completa. Gracias a que la luna es el objeto celeste más cercano a la Tierra, el fenómeno será muy sencillo de observar, sin necesidad de ayuda telescópica. Esta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de luna. Si la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Dijimos que los eclipses de Sol ocurren cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. El episodio tendrá inicio sobre las 11.35 de la noche de este 5 de abril y permanecerá durante la noche del 6. La NASA recuerda que lo más probable es que veas la luna rosa si el cielo está despejado y si nos situamos lejos de cualquier fuente de luz.